Este 13 de noviembre, entre las 7 y las 8 de la noche, estaré en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Mamá Universitaria, junto con mi hija de 14 años, María José. El tema principal es hablar sobre la leche materna, vista a través de los ojos de la química. Cuando recibimos la invitación de parte de las chicas de Mamá Universitaria, la verdad que nos alegramos muchísimo y pues esperamos compartir grandes momentos en la entrevista. Así que les invito a todos a sintonizar el radio 940 en AM, el radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o seguir los links que les dejo aquí en la parte inferior del video para que puedan seguir la transmisión online. ¡Hasta luego!